Claro que hay mucho más del deporte, en este caso puede continuar porque es tiempo de automovilismo. Nos metemos en el TC2000, en este caso, o posiblemente veamos fútbol, ya me van a decir, tranquilo, no hay ningún problema, todo el día hasta las 9 y media de la mañana para informarlo de lo mejor de la actividad deportiva, obviamente con muchísimo fútbol, pero también con el Turismo Competición 2000, que se disputó en Río Negro, lo pido y lo tengo, ah, muy bien, ahí está, pusimos primera, pensé que íbamos a agarrar la pelota, pero paramos la pelota, nos dedicamos al automovilismo, nos subimos, ponemos primera, segunda, y ahora agárrenme porque no me para nadie. Bien, Juan Manuel Silva, el Pato Silva, se hizo fuerte allí en el sur, nos metemos en el autódromo de General Roca, en la provincia de Río Negro, detrás de Silva, el ganador, terminaron Matías Marquesi, Fabián San Antonio, quienes completaron de esta manera los 3 lugares del podio, rapidísimo, dice Silva, claro, con todo lo que tiene que ver con el TC2000 en su primera competencia del año, y una gran victoria. Los 10 primeros lugares se completaron con Matías Rossi, Mariano Altuna, Mariano Werner, Leonel Pernia, Agustín Canapino, entre las 8 primeras posiciones del torneo, que recordamos, tiene como ganador, justamente, hasta el momento, en la sumatoria de puntos, con 31 unidades, precisamente al ganador, en la tarde de ayer, el Pato Juan Manuel Silva, seguido por Marquesi con 25, San Antonio con 21, Rossi con 18 puntos, la victoria, entonces, allí del Pato Silva, en el sur de la República Argentina.